Pues seguimos en Fundido a Negro conociendo más sobre 50 kilos de nosotros y tenemos aquí a Antonio Molero, bienvenido. Bueno, la gente ha visto esos cinco minutos y se ha quedado con ganas de más. Bueno, me he quedado con ganas de más yo, así que la gente seguro que se ha quedado con ganas de más. Ha estado muy bueno, no me esperaba menos de Ezequiel, pero vaya, me ha impactado a mí también porque al estar en los rodajes y ver todo el trasfondo ese que tiene, ahora al verlo en la pantalla, pues la verdad que yo mismo me he quedado con ganas de ver más. ¿Y cómo es trabajar con Ezequiel Monte, en la dirección? Bueno, yo ya llevo también mucho tiempo trabajando con él y es que es un director que sabe... sabe lo que tiene en la cabeza, te lo transmite, ahí está, y sabe dónde tiene que grabar y cómo tiene que hacerlo. Entonces yo con él trabajo muy a gusto y sé lo que quiere. Sí, entonces, de siempre, vamos, me ha sido muy fácil trabajar con él y me gusta además trabajar con él. ¿Y el rodaje ha sido duro, intenso? Bueno, sí, un poquito, porque claro, somos muy duros todos, entonces es una caña muy fuerte, pero que gusta al final, porque como estás viendo el resultado que hay y ver cómo van saliendo las escenas poco a poco, pues entonces está muy bien, que al final dice tú, coño, llevo nueve horas aquí y no me he dado cuenta, me tengo que ir y ya está, o sea, muy bien. Y bueno, ya para acabar, ¿cómo es compartir cartel con Elena Martínez, Antonio de Chen, Juan Malara y trabajar con ellos? Pues perfecto, claro, porque yo ya en Aquemarropa había trabajado mucho con Antonio de Chen y luego con Juan Malara también en Granit y en otro sitio y ahora otra vez reencontrarme con ellos, pues muy bien, la verdad que me encanta y con Elena, pues estamos desde el principio, con la quemarropa, pues perfecto todo, la verdad. Y vuelvo a decir que el trailer me ha dejado con ganas de más. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos quedamos con esas ganas de más y a ver que nos depara 50 kilos de nosotros. Muy bien, venga. Gracias.